Ella tuvo una pequeña platica con él, donde él se fue decepcionado porque él dice que a él no lo quiere. Dicen las cartas que este muchacho es apiñonado clarito, no es muy oscuro, es clarito. Las cartas me dicen que él a veces se siente decepcionado de sí mismo porque él piensa que su mamá no lo quiere. Y ahora sí que te puedo decir algo, es al que más quiere, es por el que se está preocupando últimamente porque tiene muchos problemas de alcohol. ¿Es o no es así? Bueno, aquí las cartas me dicen que él realmente no tiene ningún daño, que lo que tiene es una decepción familiar. Porque piensa que todos lo abren a un lado, piensa que todos le hacen el feo. Por eso últimamente él ha optado por tratar de llamar la atención poniéndose grosero. ¿Sabes cómo lo va a ayudar? Lo va a ayudar solamente dándole una purga. Una purga para que él deje de tomar un poco. Aparte, tu abuelita se preocupa porque una de sus hijas ha tenido últimamente muchos problemas. Piensa que esa mujer que de tantas enfermedades que le han brotado y le han salido, piensa que es brujería. ¿No es así? Sí. El detalle aquí es que una de ellas tiene una enfermedad oculta. La de, no sé si son tus tías. Ajá. Bueno, de las tres tías que tienen mujeres, la más morena es la que está enferma. Está enferma porque a ella le hicieron un trabajo hace tiempo. Le hicieron un trabajo y ella últimamente no ha podido ver la suya. Se ha hecho estudios y no le sale nada. Siente que se le sube la presión alta y piensa que se le sube la diabetes, la azúcar. Y piensa que se le bajan las sales, que se le suben los triglicéridos. Todas las enfermedades y no tiene nada. Ella lo que tiene últimamente es una poquita de gastritis en su estómago. Por eso le vienen los dolores. Ajá, ya, ya. Pero tu abuelita está sana. Sí. Los dolores que le vienen de sus piernas es porque ella antes, antes, mucho antes, ella lavaba y planchaba ajeno y se mojaba. Se calentaba y se mojaba y no se supo cuidar. Ahorita el dolor de las piernas, no creas que es maldad, es como un tipo de reumatoides. Ajá. Sí, y en los pies como que le quiere pegar su enfermedad de la artritis. De la artritis, ajá. Por eso le duelen sus piernas y por eso le duelen más los pies. Pero no es nada. ¿Maldad? ¿Quién es su hija? Mira, su hija ha de tener, comenté, déjame ver. Ajá. Su hija tiene como entre 38 y 43 años. Ajá, sí. La que es más morena. Ajá. Esa es la que está enferma. Ella es la que está enferma, sí, porque una vez que ella está enferma. Sí, ella es la que tiene el trabajo de Malday. Ajá. De verdad, ahí tienen el número de teléfono de un servidor, cuando guste, nos esperamos. Todo bueno. En su humilde hogar, ahí los esperamos y les podemos ayudar. Gracias. Sí. Oye, ¿te puedo pedir un favor? A ver, dígame. Sí, podrás compartir la línea. Ajá, sí. Claro, compártela. Nos va a dar gusto crecer en la zona y estar con ustedes día a día, que se hagan los programas y poder ayudar a mucha gente. Así como ahorita sacamos de duda a tu abuelita. Ok, está bien. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. ¿Y qué tal te parece el programa? Bueno, ¿qué tal te parece el programa? No, pues sí, a mí sí me gustó. Oye, ¿y con quién tuve el gusto? Yo me llamo Cristal Nayeli. Órale, Cristal Nayeli. Mucha suerte, que Dios te colme de bendiciones. Sí, igualmente. A ti, a toda tu familia. Y pues busquen apoyo, busquen ayuda para que la gente pueda estar con ustedes. Para que tu familia pueda estar sana, ¿sale? Sí, gracias. Adiós. Ok, hasta luego. Bueno, pues ya ven, ahí está la respuesta de la gente. Por aquí teníamos otra llamada. Dice, hola, Marín Salas. Este, ya se nos pasaron. Ofe Contreras. Por ahí, ¿alguien se te haya pasado? Óscar Contreras, saludos a todos. Saludos, Óscar, ¿cómo de que no? Dice Fito Girón. Para todo hay gente, ridículos. No sé por qué lo haya dicho Fito Girón, pero pues ahora sí que es su comentario, ¿verdad? Que para todo hay gente y son ridículos. Pues yo no les llamo ridículos. Yo les llamo gente que no está conforme con lo que Dios le da en la vida. Gente que no sabe en serio cómo lastimar a los demás, sino con la lengua. Y se los juro, eh, que no hay más golpe tan fuerte que sea con la lengua. Porque con la lengua puedes quemar a cualquier gente. Es más, con la mala intención que tengas en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Eso es para todo. Dice Marín Salas. Dice, hola, buenas tardes, maestro Ángel. Mi nombre es Marín Refugio Salas Vásquez. Entonces, vamos a anotarla, a ver, a ver ahorita, vamos a anotar a Marín. Calle que se me pase por ahí, me dices, eh. Marín Salas. Marín Refugio. Salas Vásquez. Dice, eh, dice del 26 de diciembre del 85. Dice, mi signo es Capricornio. Dice, yo deseo saber con mucho entusiasmo sobre una mujer que conocí. A ver, dice, sin necesidad de que nos los hubieras dicho, dice, dice, que conocí en el 2013 en la ciudad de Querétaro. Nos conocimos por Facebook, se dio el encuentro en julio del 2013, ella se fue y jamás volví a saber de ella. Y quiero saber acerca de ella, qué fue o qué pasó con ella, no sé si se fue embarazada. Dice, si algún día volamos a ver, no, yo deseo saber de ella, ya casi son cinco años que no sé de ella, su nombre es Dolores Granados. Sí, hermano, pero Marín Salas, yo te puedo echar las cartas a ti, pero aquí el detalle es que necesitaríamos tener de ella bien los informes, su fecha de nacimiento, su nombre y su signo zodiacal. Es lo que les pido siempre en la línea, que pongamos bien nuestro nombre completo, sí, nuestro nombre completo y que pongan sus apellidos completos y su signo zodiacal con su fecha de nacimiento. Para que nosotros podamos tener una interesa con ustedes. Dice Cano Grajales Rodríguez, saludos y saludos a Román. Ahí Román, por ahí, si nos estás viendo, por ahí te estamos dando saludos. Dice Brandon San Gabriel Carreto, Betty Romero. Por aquí nos está pidiendo un este, bueno, por aquí ya borramos a María López Romero. Y es Brandon San Gabriel. Romero, ¿dijo? ¿Ya le encontraste eso? Carreto. Carreto dice, del 26 de julio del 94, León. Ok, ahorita, 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 ahorita nos vamos a tirar todas las, 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 este, tiradas de cartas. Vayan compartiendo, vayan compartiendo la línea para que así, este, vayamos creciendo más y más y más. Es un gusto, es un gusto, un gran gusto que nos estén, este, apoyando ustedes, que nos estén dando, este, que nos estén dando like. Uy, ya me salí, ya me salí, me salí de la cosa TV, me salí del programa. Ya, ahorita lo checamos a ver qué onda. Este, este, la verdad, este, que estamos ahí en, en todo esto. Bueno, pues estamos en esto y, pues, creo que vamos a dar un pequeñito, un pequeñito de pausa a nuestro programa por ahorita. Regresamos en un minuto, no se preocupen, aquí vamos a estar con ustedes. Productos Veterinarios de Cardel, con más de 30 años de experiencia, ofrece una variedad de alimentos balanceados para aves, porcinos, bovinos, equinos, peces, medicina veterinaria con variedad en laboratorios. También forraje y diversos tipos de accesorios, comederos y bebederos. Contamos con mascotas de diferentes tamaños y razas. Además, tenemos pollos de engorda, pollitas de postura, patos, pericos astroianos, conejos y codornices y pavos de doble pechuga. Atendido por el médico Efraín Rebolledo Morales y familia. Los esperamos en Revolución Nº 32, entre José Cardel y Flores Magón, frente a la antigua estación. Productos Veterinarios de Cardel, con más de 30 años de experiencia, ofrece una variedad de alimentos balanceados para aves, porcinos, bovinos, equinos, peces, medicina veterinaria con variedad en laboratorios. También forraje y diversos tipos de accesorios, comederos y bebederos. Contamos con mascotas de diferentes tamaños y razas. Además, tenemos pollos de engorda, pollitas de postura, patos, pericos astroianos, conejos y codornices y pavos de doble pechuga. Atendido por el médico Efraín Rebolledo Morales y familia. Los esperamos en Revolución Nº 32, entre José Cardel y Flores Magón, frente a la antigua estación. Productos Veterinarios de Cardel, con más de 30 años de experiencia, ofrece una variedad de alimentos balanceados para aves, porcinos, bovinos, equinos, peces, medicina veterinaria con variedad en laboratorios. También forraje y diversos tipos de accesorios, comederos y bebederos. Contamos con mascotas de diferentes tamaños y razas. Además, tenemos pollos de engorda, pollitas de postura, patos, pericos astroianos, conejos y codornices y pavos de doble pechuga. Atendido por el médico Efraín Rebolledo Morales y familia. Los esperamos en Revolución Nº 32, entre José Cardel y Flores Magón. Estamos listos. Bueno, pues ya estamos de regreso ya, otra vez nos dimos un break por ahí, nos dimos un relax. ¿Por qué? Porque pues hay que mojarse la garganta, la verdad, le estaba hablando, nos seca la garganta un poquito. Y ya estamos listos, 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 casi para echar las primeras tres tiradas de cartas. Bueno, ok. Vamos a empezar con las tiradas de cartas, las primeritas. Vamos a ver, a ver, Juan Manuel Partida Huesca. Dice el 19 de julio del 68, del signo de cáncer. Vamos a ver. El trenecito. La máquina potente, ¿verdad? Vamos a ver, a ver, a ver qué sale. Por aquí. Por aquí. Creo que se fue muy lejos, ¿no? Juan Manuel Partida Huesca. Las cartas aquí me están diciendo que últimamente andas así como que encuartado. Encuartado quiere decir preocupado, tenso. Hay algo que este, este, es alguien de cual te puedo decir que vino el retorno de esa persona que tú no esperabas. Es una labor tremendamente grande. En tu labor de trabajo, quiere decir, quiere decir que este, te sientes un poquito incómodo por esa persona que acaba de regresar. Claro, que con esa persona vas a obtener grandes triunfos, éxito de seguridad y van a venir a ti buenas avenidas económicas. Dicen las cartas, sí, que andas pensativo también porque por ahí en la labor de, 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 de que tú tienes en tu trabajo ha habido algunos pequeños, este, malos comentarios. Estás en, ahora sí, enrolado con unas personas muy importantes. Esa persona que va a regresar para ti va a ser un triunfo. Lo estás pensando. Lo estás pensando de una mala manera porque es una persona de carácter fuerte. El detalle aquí es que para ti esa aveniencia te va a traer muchísimo, pero muchísimo triunfo, muchísimo éxito y que esa persona va a tener el éxito. Tú vas a obtener el éxito junto con esa persona. Llegarán a ti, este, muy buenas oportunidades, aunque un poco de problemas. Vas a recibir algunas noticias buenas y algunas malas, sí. Dicen las cartas que últimamente el agobiante en tu persona es por tu salud, luego sientes que te entra un cansancio muy fuerte, sí. Te voy a decir por qué y aunque me lo vayas a negar, si quieres me marcas por teléfono y se expulsan más las cartas. Pero dicen las cartas que esa protección que tú traes, que es una protección que te hicieron hace como cerca de ocho o nueve años, hubo algún detalle. Hubo un problemilla por ahí que se le cayó algo. Algo que lo hacía más fuerte de lo que es. No me va a dejar hablar. Guapa Spa y Salón de Belleza les ofrece Tratamientos corporales en área húmeda y masal. Corte, estilo y... Bueno, ya estamos de regreso, ahora sí, me quedé callado un poco, porque pues ahora sí, como estamos cerca aquí de las vías del ferrocarril, iba pasando, iba haciendo mucho escándalo, aunque yo hablara me iba a esforzar y no iban a escuchar nada. Bueno Manuel, aquí las cartas me dicen que tú tienes una protección de hace mucho tiempo. Esa protección, realmente se le cayó algo, algo que la hacía mucho más fuerte de lo que es. Últimamente te ha sentido como incómodo, porque de que sí, de que les han intentado hacer cosas para que ustedes no progresen, se las han intentado hacer. Qué bueno, qué bueno que buscas una buena protección. El detalle es que la tiene que revisar alguien, alguien que sepa de ese tipo de protecciones, porque es muy valiosa, aparte de que es muy valiosa esa protección para tu persona, también es para tu familia. Aquí te voy a comentar, aquí lo que te ha protegido últimamente a la casa de ustedes, lo que los ha protegido, que por enfrente no les han podido tirar lo que han querido, es porque tienes un lobo, un lobo siberiano blanco, de un ojo azul y un ojo turbio. Ese, ese animal que tú tienes ahí, que mantienes en la entrada de tu puerta, es lo que ha levantado toda la fuerza maligna que les han querido echar. Por detrás de tu casa les han querido tirar, les han ido a enterrar cosas como muñecos de, de tela que se encuentran en medio de una siembra que está atrás de tu casa, no sé. Se ven muchas varas como unos cañales, este, ahí les han ido a enterrar muñecos de cera, les han ido a enterrar cosas para que a ustedes les vaya mal, para que decaigan. Últimamente has estado batallando. En tu salud, el cansancio que entra, que ya después, cuando tú te acuestas y no quieres levantarte, es por lo mismo, porque está perdiendo fuerza tu protección. Busca, busca quien te ayude, quien te pueda apoyar con esa protección, porque sí, eh, ahorita viene el tiempo en que les pueden tirar muchas cosas. Eh, ten cuidado, dicen las cartas, ten cuidado porque si no te cuidas de ese tipo de cosas, sí, te van a derrumbar fácilmente porque tu cuerpo se está debilitando. A pesar de tu corpulencia, eh, eh, va a haber algunos problemas en los cuales te vas a ver envuelto y son con seguridad porque viene la venencia de muchas cosas. Si me entendiste, no, no sé, la verdad, este, quiero que comprendas que las cosas deben de ser, eh, cuidadosamente, porque estás en medio de una bandeja de plata y es donde tú, este, te has enrolado con mucha gente importante. Va a llegar una gente más importante y te va a hacer una propuesta, pero el detalle es que va a depender mucho de ti. El que estés protegido, bien protegido para que no te quiten de ese lugar donde te ponen, ¿sale? Ok, vamos a ver, eh, Marín Salas, mira. Yo veo que me están mandando mensajes y mensajes y mensajes, ¿sí? Quiero que me mandes los detalles bien completos de la persona que tú quieres saber. Mándame bien los detalles completos, amigo Marín Salas, para que podamos trabajar bien porque aquí ya me hiciste esbola, ¿sí? Por favor, si quieres que te ayude. A ver, eh, dice Marín Refugio Salas Vásquez del 26 de diciembre del 85 Capricornio. Por ahí ya nos escribió un poco, pero pues vamos a ver, a ver qué pasa, ¿sí? Eh, dice, Beronice Partida Morales. Gracias, gracias. Gracias, Beronice, por tu like. La verdad, eh, nosotros a eso estamos, para eso venimos con la veniencia de Los Ángeles para ayudar a la gente. Y cuando detectamos algún problema que es serio, la verdad, este, sinceramente, pues nosotros a eso estamos. Estamos para servir. El programa, como les digo, por ustedes va a crecer y va a crecer mucho, eh, va a crecer bastante. Dice, Marín Refugio Salas Vásquez del 26 de diciembre del 85. Nuestro amigo Marín, nuestro amigo Marín es apiñonado, ¿sí? Cierto, él conoció una mujer hace tiempo. Eh, últimamente, este, has tenido muchos problemas. Los problemas dicen que son por chismes. Has tenido problemas en tu trabajo. De hecho, ahorita, la mujer que tú conociste es una mujer apiñonada, ¿sí? De la cual sí se ve la distancia y todo. Pero ahorita, últimamente, estás concibiendo parejismo o noviazgo o sentimentalismo con una muchacha morena. Tú esperas unas noticias de la otra persona. Eh, no sabes realmente qué es lo que pasó de ella, ¿sí? Aquí las cartas se dicen que intervino en esa relación, fue una buena aventura. Tú esperas el retorno de esa persona con mucha seguridad. Incluso tienes problemas contigo mismo, ¿sí? Pero yo te puedo decir algo. Aquí las cartas me dicen que esa persona, eh, se fue por medio de que en ti hay un pequeño detalle. El pequeño detalle que hay en ti es que no puedes sostener una pareja nada más así de fuerte. No la puedes sostener porque a pesar de la edad que tú tienes, hace tiempo, tuvo una amistad. Te voy a decir algo, Marín. Eh, esa amistad, eh, fue con una persona de tu mismo sexo. Entonces, esa persona, este, se enamoró, se encaprichó contigo y te hizo un trabajo para que tú no tengas una relación estable. Ese trabajo lo quería hacer él para que tú lo quisieras de verdad. Pero como en ti, nada más fue una amistad. O sea, no hubo ese tipo de relación. Y realmente, eh, eh, ese trabajo que te hicieron tiene, más que nada, tiene como nueve años. Tiene como nueve años que te hicieron ese, ese, ese pequeño trabajo. Si tú te quitas ese trabajo que te hicieron, sí, porque fue una persona de tu mismo sexo. Y se ve, eh, en serio. No lo puedo engañar, miren. No puedo engañar a esa persona. No la puedo engañar, hermano Marín. Tienes que buscar apoyo, tienes que buscar ayuda. Te rodeas de mujeres muy guapas, muy bonitas, sí. Pero ese trabajo no te va a dejar vivir tranquilo ni tener una buena relación por ese motivo. ¿Por qué? Porque tienes un trabajo bien hecho. Ese trabajo te lo colaboraron, sí, con una ropa interior tuya. Por eso es que mismo te sientes amarrado. Luego, cuando tú tienes relaciones con alguna mujer, es, sientes que tú, este, como que no te satisfaces. Como que no te sientes lleno en lo que es la labor del sexo. Y esa persona de la cual tú me estás preguntando, pues no va a regresar. Simple y sencillamente vas a tener noticia porque, pues hasta del Face te borró. Y no te contesta mensaje porque tiene otro Face, que ella lo hizo diferente. Entonces, dice por aquí Mixi Caravantes, dice 12, 30, 78. Oye Mixi Caravantes, si nos pueden, o sea, yo les pido, por favor, les pido que si quieren que yo les eche las cartas en el programa, que por favor nos manden todo completo. Este, nombre, apellido, que nos manden, este, nombre, apellido, fecha de nacimiento y signo zodiacal. Es lo que yo quiero que nos manden, la verdad. Este, que me gustaría, que me gustaría que, que, que lo mandaran todo por completo. Este, sinceramente, eh, porque si no, no podemos trabajar de esta manera. Bueno, vamos a ir con nuestro amigo, dice, por aquí nos mandan un WhatsApp. Eh, disculpen, no puedo leer WhatsApp. Mendenme Messenger, si leo WhatsApp, pierdo mi línea con el programa y ya no veo todos los, los comentarios. ¿Sí? Hoy no traigo la lab, hoy nada más traigo el puro celular y eso es lo que quiero pedirles. Vamos a ver de nuestro amigo, dice, dice Brandon San Gabriel Carreto, del 26 de julio de 1994, del signo de Leo. ¿Sí? Vamos a, vamos a ver a nuestro amigo Brandon. Oye, hoy como que están pasando puros hombres, ¿verdad? No son las mujeres las que se amontonan, luego son de signo de puro de Acuario, luego es de Aries. Pero el gusto es que están todos aquí con nosotros, eh. Mixi Cervantes me va, Mixi Caravantes, me van mandando las cosas por separado, ¿o qué? ¿Qué pasó ahí contigo? Mándame nombre completo. Apellido, fecha de nacimiento y el signo zodiacal, me lo van mandando por partes. Y luego rápido se vuela esto. Amigo Brandon, eres una persona morena oscura. Tú esperas unas buenas noticias, unas noticias de trabajo. Esas noticias te van a llegar. Ese trabajo te va a dar a ganar importantes sumas de dinero. Eres una persona joven. Aparte de que eres una persona joven, últimamente ha sido un poco como que estás madurando tu vida. ¿Sí? Habrá grandes, grandes, grandísimas, este, cantidades de dinero para ti a ganar. Va a haber una posición económica que va a ser estable. ¿Sí? Me dicen las cartas que tu problema es porque no encuentras una relación. Habrá unas noticias buenas para ti. ¿Sí? Habrá, conocerás a una persona. Dicen las cartas que será una mujer. Es de larga distancia. Esa mujer es de camino. Dicen las cartas que por esa mujer, dice, andas casi babeando. El detalle es que hay una amistad que tú tienes. ¿Sí? Tú eres moreno clarito. Eh, tu amistad es moreno clarito. Aquí las cartas me dicen que eres una persona que está rodeada de chisme, de calumnia, de injuria. Entonces. Entonces, entonces aquí lo que pasa es esto. Bueno, Mixi, eh, me estás mandando, Mixi Caravantes, eh, tienes mamá y tienes papá. Me imagino que tienes dos apellidos. Me mandas uno. O sea, no te las puedo leer así. Mándame bien nombre completo, los dos apellidos y la fecha de nacimiento. Ya me la mandaste. Entonces, ok, el signo se de acá y el otro apellido, Mixi, ¿dónde está? Eh, amigo Brandon, dicen las cartas que prontamente se te acercan algunos problemas. Eh, la persona que te ha metido en muchos chismes, en calumnias, en injuria, es una amistad tuya que tienes. Eh, siempre que tú tienes a alguien que de verdad, alguna compañía que te, que te hace sentir bien, este, esa persona te mete en chismes, en calumnia. Se infiere que es una amistad con la que tú convives seguido, ¿sí? Eh, ten cuidado, eh, trata de hacer las cosas mejor posible porque la verdad, últimamente, te has salido del borde de tu amistad, ¿sí? De, de tu, de tu persona. Te has cambiado muchas cosas. Pero el detalle no es ese. El detalle es que debes de tener cuidado, ¿sí? Porque alrededor de ti, entre lo que son algunas cosas, eh, se ve que vienen problemas, cosas desagradables para ti. Eh, te van a hacer comentarios de las cuales te van a causar problemas. Las cartas dicen aquí, amigo Brandon, que, este, que vendrá una persona, eh, del pasado, una persona que fue tu amistad, que fue alguien que a quien tú quisiste mucho, dicen las cartas que va a retornar, ¿sí? Que esa carta, eh, esa, esa persona va a retornar, ¿sí? Y, entonces, ten cuidado, me dicen las cartas, ten cuidado, aunque eres una persona de triunfo, éxito y seguridad, eh, te van a hacer unos comentarios en los cuales te van a causar problemas y vas a, se ven las cartas que habrá unas lágrimas de por medio por esa sorpresa desagradable que te vas a llevar. Así que, amigo Brandon, ten cuidadito porque, eh, a veces tenemos amistades que no conocemos al 100%, no sabemos de qué, de qué índoles son y nosotros nos las tratamos, eh, mal y esas personas nos tratan mal. Eh, si, a veces, las mismas amistades nos envidian, eh, cualquier ropa, cualquier zapato, cualquier, este, camisa, o nos envidian porque tenemos, este, un buen trabajo y ganamos bien, económicamente nos va bien, por eso mismo hay personas que nos mandan de esa manera las envidias. Y, como se los comentaba hace rato, no hay perdón, no hay peor, peor guerra que cuando empiezan a hablar de ti mal, porque lo que pasa es que con la lengua puedes mover muchas cosas, como también puedes destruirlas y construirlas, ¿sí? Y, y más que nada que la lengua no es tanto, ¿sí? Los sentimientos de las personas que conviven contigo, eso es lo que más duele porque luego suelen ser las personas con las que tú más convives, más confianza les tienes y terminan haciendo un caos de tu vida por el detalle de que te traicionan en cierta forma. Así que vamos a ponerle las pilas de Aplicornio. Ya me había yo, este, volado. Ahorita, Mixi, ahorita te las vamos a echar, eh. Ahorita vamos a ver, a ver. ¿Ya viste cómo no es imposible mandar los dos apellidos, Mixi? ¡Qué barbaridad! Me haces escribir y sufrir por querer echarte las cartas y tú que no nos querías mandar todos los apellidos completos. Y así pasa. Bueno, pues como les estaba diciendo, amigo Brandon, ten cuidado, cuídate mucho porque, pues, hay que tener, hay que ver, analizar y observar a las personas, a ver hasta qué punto pueden ser amigos con nosotros, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, amigos, amigos y verdaderos y grandísimos amigos, solamente es Dios el que está con uno, porque acuérdense que solo nacimos, solo venimos y los verdaderos amigos se cuentan con la mano. En serio. Y son los dedos y no son ni parejos, eh. Mucho menos los de los pies. Bueno, Mixi, Cervantes, Flores. Dicen las cartas, amiga Mixi, ¿sí? Que últimamente has tenido problemas. Dice que aquí habrá unos problemas, que hablarás firmemente tres palabras con una persona. Eh, es un varón, es un varón, este, moreno, este, moreno, clarito, con el cual hablarás ciertamente tres palabras firmes. Dicen las cartas que tendrás un cambio de vida, te sientes como intimidada, eh, ha habido algunos problemas de algunas personas hacia ti. Eh, dicen las cartas que aquí vas, eh, vas a tener unas buenas noticias por las cuatro esquinas de tu casa. Esas noticias para ti serán buenas. El detalle es, ¿sí? Que, eh, las va a recibir también una persona de la cual tú no querías que se enterara. Sí, eh, las cartas me están dando a entender aquí. A ver, aquí tenemos una llamada. Bueno. Sí, buenas tardes. Hola, Ángel, soy Doreli, de acá de la celda. ¿Doreli? Soy de acá de la celda, hermano de Juan Chacula. Ah. Mira, este, es que estoy viendo tu transmisión. Ah. Ajá. Este, ¿na la vas a echar las cartas? Aquí estoy echando las cartas. Ajá. Aquí en el programa y no se las he hecho todas completas porque el programa es muy... ¿Carto? Es corto. Ajá. No nos da mucho tiempo. Por eso hacemos las cartas y podemos hacer las que podemos hacer. Ajá, ya. Sí. Mande. ¿Cómo prepara uno? ¿Cómo prepara uno? Aquí donde estoy en el programa, este... Están completamente gratis, pero no les puedo decir todo porque no me daría tiempo. Para una tirada de cartas sería algo muy largo, muy extenso. Entonces nada más se dice lo que hay aquí en visión rápida, de dos a tres minutos cuando mucho. Si quieres una consulta personal, pues ahí está el número de servidor, de lunes a viernes, atendemos en tu hogar. Bendito Dios, bendito Dios, tu humilde hogar, atendemos y ya ahí vemos lo que de verdad quedrías. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cuál es el ejercicio de educación hacia esa nada? Claro que sí, a eso nos dedicamos. Nos dedicamos a quitar enfermedades. Apuro a ayudar a la gente para quitarle las enfermedades. Realmente a eso nos dedicamos. ¿A hacer nada? Trabajos de maldad no. ¿No es algo de maldad? No es maldad, no es maldad, no es maldad. Ni amarras tampoco. ¿No es maldad? No es maldad, no es maldad. Sí, eso es lo que nos dedicamos a quitar puras enfermedades o trabajos de maldad, brujería, sacar entierros, quitar trabajos de hechicería, todo eso nos dedicamos. Sí, te das cuenta que estamos en vivo. Ajá. ¿Los estás viendo en la ceiba? Sí, 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 en la ceiba. Ah, ok, ok, qué bueno, qué bueno, me da gusto. Sí, ya sabes, ahí estamos para servirles realmente, este, pues ahora sí que hay, en ese, el número de teléfono, cuando puedas te podemos atender, cuando lleves gusto te atendemos en tu milla de hogar, ¿sí? Sí, muchas gracias. Para eso estamos, para ayudar a la gente, para ayudarla y, y este, y para poder salvaguardarla si es que se requiere de alguna protección o algo así. No son amuletos de la suerte, son protecciones para cuidar tu vida, tu bienestar, tu salud, tu dinero, para ello estamos trabajando. Ah, ok, ah, bueno, entonces no es que eso me salga para el mundo de, este, no podemos atender. Ok, radicamos en la colonia Vicente López, en la calle Caoba, esquina con Claveles, ahí estamos radicando, tres cuadras debajo de la prepa oficial. ¿Tres cuadras? Después, rumbo al Castillito, tres cuadras, este, esa es la calle Caoba, eh, tres cuadras abajo está una tienda de nombre Zaret, en contra esquina. Ok, ok, ahí estamos, ahí tiene mi número de teléfono cuando guste. Eh, depende, depende del horario, porque pues a veces estamos ahorrando, ok. Eh, podría ser después de mediodía. Ok, adelante, ahí nos ponemos de acuerdo. Ah, ok. Sale, órale, hasta luego, que estés bien, gracias. Ay, pues ahí estamos con el programa, eh, te invitamos a que le des like, que comparta con el mía. Me colgó. Bueno, por aquí tenemos cuatro llamadas perdidas del número de México. Cervantes, flores. Ok, bueno amiga Mixi, eh, dicen las cartas que aquí habrá un poquito de, de problemas por algunos chismes que van a ser concretos. Eh, dicen las cartas que recibirás una noticia de, de un dinerito por ahí que va a caer por las manos tuyas, ¿sí? Que con toda seguridad, eh, eh, ese, ese dinerito que caerá por ahí, ¿sí? Va, este, con toda seguridad camino a tu casa, ¿sí? Que vas a salir adelante de tu problema. Eh, hay un pequeño problemita de salud. Yo te recomiendo que, que vayas, este, con el médico que te revise, que te cheque bien. Eh, porque ese problemita de salud es normal, eh, no es, no creas que es maldad, no creas que es brujería, para nada, ¿sí? Vamos a echarle ganas, ¿sí? Y pues ahora sí, que para que vivas tranquila ya debes de dejar los celos por atrás para que tú puedas hacer una buena convicción, ¿sí? Trata mejor de, de los celos, mejor trata de, de poner, este, ponerte a hacer la oración del pibetismo. Mira, ahora sí tenemos esta llamada, a ver. Mira, ahora sí nos las estamos pidiendo y nos las están dando. Ahora sí, mira, qué barbaridad. Sí, buenas tardes. Bueno. Uf, nos dejaron colgado. Bueno, no hay problema, ya no volverán a marcar. Ahora sí estamos, pero a la torre del cien, ahora sí. Bueno, pues como yo les venía diciendo a muchas personas, eh, últimamente, eh, se han concretado cosas que, que la verdad, un servidor que más quisiera, ¿no? Que más quisiera estar ahí, eh, ha habido cosas muy importantes, eh, creo que por ahí ya me han dicho dos, tres personas que he ayudado, que he apoyado realmente, que, este, me han dicho que quieren, este, venir, venir a dar su veredicto. Y pues ahora sí que yo les estoy dando el tiempo necesario para que ellos nos puedan decir las cosas, ¿sí? Sí, este, no sé, eh, creo que en lo que llegan más personas, más peticiones de, de cartas, este, yo creo que nos vamos a tener que ir a un corte comercial para relajarnos la garganta, ¿sí? Y no se vayan, síganos compartiendo, no se vayan. Y yo los invito a que compartan este programa, a que crezcan, que crezcan, que crezcan, que crezcan. Porque este programa va a ser por medio de todos ustedes, ¿sale? Nos vemos en un segundo. Estamos con ustedes en La Luz Divina y Hora Mística. Además, tenemos técnica de color y especializaciones. Para mayor comodidad, tenemos área de vestidores, jacuzzi, paquete dye express, depilación con cera, faciales, tranchado de cejas, rizado de pestañas, estética de la mirada, paquete de 15 años y bodas, maquillaje con aerógrafo. Estamos ubicados en Emiliano Zapata, número 44A. La confianza en sí mismo es el principal secreto. Bueno, pues ya estamos de regreso otra vez. A ver, por ahí había una llamada de teléfono. Nos estaban, perdón, nos estaban marcando desde México. Desde México nos estaban marcando, este, la verdad. Luis. ¿Sí estamos en línea? Por ahí hay una llamada de México, pero tenía yo otra llamada entrante. Esa persona que nos marcó cuatro veces desde México, le vamos a pedir que nos vuelva a marcar. Estábamos ocupados. Ahora sí, miren, nadie se pelea por las llamadas, nadie se pelea por los mensajes. Creo que hoy sí, nos la vamos a llevar muy relax en el programa. No vamos a estar tan carreriados como antes. A todas las personas que anteriormente, sí, que anteriormente nos estaban mandando mensajes que, por favor, que las cartas, yo se los pido. Se los pido, por favor, que nos manden, este, amigo, hoy, ya no puedo regresar más mi teléfono. No sé cómo no me puedo regresar. Este, yo creo que hoy vamos a estar tan, pero tan tranquilos. Ahora sí vamos a estar como el mango, ¿eh? Con el cuerpo relajado, relajado, relajado. Ahora sí, en serio. Hoy sí nos lo vamos a llevar muy súper bien. Bueno, amiga Mixi, ahí están tus cartas, ya te las leímos. ¿Sí? Vamos a esperar a ver quién más nos manda, este, por ahí, el nombre y los apellidos. Y vamos a ver quién más nos quiere mandar. Nombre, apellidos completos. A ver quién más nos quiere mandar. Ahora sí, este. La fecha de nacimiento y sus signos zodiacal. ¿Cómo ven? Yo los invito a que nos manden todo esto. Sí, que nos manden, que nos manden, que nos manden, que nos manden nombre, apellido y signos zodiacal. Y que compartan la línea, que la compartan con todas las personas que se pueda. Y nosotros estamos para servirles, ya saben, estamos aquí para ayudarlos, para apoyarlos. En serio, a eso estamos y qué gusto y qué gran placer que estemos aquí, que estemos apoyando a la gente. Ha habido personas de las cuales, este, nosotros, este, hemos estado apoyando bastante. Y se los juro, eh, que ha sido un fuerte, pero fuertísimo, fuertísimo gusto estar con ustedes compartiendo este programa. Se los juro que no se imaginan cuán tan grande es el gusto y el placer estar con ustedes. Yo estoy compartiendo, eh, por eso estoy aquí, porque estoy, este, estoy compartiendo mi programa con todos mis amigos, ¿sí? Con todos mis amigos estoy compartiendo mi programa. La verdad, este, que sí me da un gran gusto por ahí ayudar a bastante gente. En serio, ayudar a bastante gente, hemos ayudado gente que no se imaginan que la verdad, esto, se imaginan que va creciendo por ustedes. Por ustedes, nada más, por nadie más que nada. En serio, que yo los invito a que compartan este, esta línea, este programa. En serio, yo los invito a que ayuden, ayuden a que este programa crezca, que se haga más y más y más y más y más y más y más grande, ¿sí? Yo los invito a que, eh, nos ayuden a crecer, a que nos ayuden a crecer, eh, en todo esto. Esto es de ustedes, es para ustedes, ya vieron, hay mucha gente que nos manda. ¿De Mixi? ¿Estás escribiendo? Ya, ya las pasé. Todo esto es por ustedes, la verdad que, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Yo aquí no me gusta decir mentiras y, y la gente que le hemos echado las cartas, han logrado, este, apoyarnos. Estoy, este, compartiendo. Dice, Mixi Cervantes, flores. Gracias, si lo estás, lo está viendo, dice. Raúl Huesca dice, hola, Alba Mendoza. Igual, gracias, Alba. La verdad, esa carita me gustó. Esos ojitos. ¿Estaba yo escribiendo? No. Ah, 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 ok. Ahí está. ¿Es el que pegaba con el plato? A ver que aquí a mi técnico ya le está pasando algo raro. ¿Escuchan si están escribiendo? No. Ya, ya, ok. ¿Ya podemos seguir compartiendo? Sí, es que aquí a mi técnico como que ya le estaban, este, haciendo de chivo los tamales. Pero creo que era carne de perrito tirada de la calle. Sí, por ahí. Bueno, pues como les estaba yo diciendo, miren, vamos a entrar a un tema sobre lo que es el espiritismo. Vamos a entrar a un tema en el cual mucha gente, este, mucha gente piensa que uno hace las cosas por hacerlas. Yo la verdad les puedo decir que yo le pensé muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer este programa. Porque saben que, que este, la respuesta de la gente a veces no sabe uno cual sea. Y realmente, este, pues ahora sí, que gracias a Dios se ha hecho esto, este programa se ha hecho más grande y más grande y más grande y más grande gracias a ustedes. Les agradezco mucho, la verdad, el que ustedes, el que ustedes estén con nosotros, el que ustedes compartan este programa, el que ustedes compartan esta línea con nosotros. La verdad, la verdad, la verdad, me da gusto crecer con ustedes a la vez de todo esto. No se imaginan cuán tan grande es el placer de estar con ustedes compartiendo esta, detrás de esta pantalla, este, detrás de este programa, estar compartiendo con todos ustedes. Hay gente que, hay gente que, me ha desconocido, eh, ya llevamos la hora, ok. Que este, estas personas que, que ustedes, que luego van a decir, ay, es que me conoce, por eso no le voy a tirar las cartas. Le voy a decir algo, mi, mi trabajo aquí en este programa es ayudar. Ayudar mucha gente, eh, si ustedes creen que yo los voy a estar, este, balconeando, eh, eso sí se equivocan mucho. Eh, mi programa es serio, mi programa es algo que, este, que de verdad yo lo llevo a ustedes y de buen corazón se los digo, eh. Eh, no crean que porque yo los conozca, los voy a estar, este, balconeando detrás de las, de las cámaras. Sí, dice, eh, no sé quién es el número 109-35-55, me gustaría que, que si pueden nos marcaras, nos marcaras por teléfono. Sí, me gustaría más así, eh, me gustaría más que me marcaran por teléfono. Eh, hay a nuestro amigo Nilderson de la comunidad de San Isidro, que hoy tuvo su proyecto. Le mandamos una infinidad de bendiciones, que su proyecto sea fuerte y sea grande. Este, esperemos en Dios que, que este, que este joven salga adelante a pesar de la, de las barreras que le están poniendo de los topes. Entonces, eh, hay que saber brincar, los Nilderson, este, no te detengas. Este, este, esta avenida de Los Ángeles te va a llevar, eh, en cierta situación, te va a llevar a, a lo grande. Te va a llevar a algo lejos, a algo muy importante. Nosotros le vamos a pedir a Dios, vamos a lanzar una oración para que, este, para que, pues, que estés ahí, que estés en lo alto, en lo grande. Que tu proyecto sea el más, el, el, el beneficiante para la comunidad, para la humanidad. Así es como me lo contaste, que es un, es un, este, es, es algo que hiciste provechoso para la, para la gente, ¿verdad? Para ayudar a la salud. Y qué bueno que hoy tuviste su proyecto y esperemos en Dios, ¿sí? Que, pues, ahora sí que, que este, que este proyecto a ti te salga súper, súper de maravilla. Eh, que me daría gusto que fueras la persona que, que entregarías un buen beneficio a la, a la humanidad. ¿Sí? Eh, me da gusto que te, que te, que te superes por ello. ¿Vamos a comerciales? ¿Se acabó? Ah, ya vas a cortar, vamos a cortar el programa. Ah, ¿quieres son? ¿Quieres son? Ah, ya, ya. Bueno, pues, por lo visto, ya me están mandando a volar. Ya me dijeron que me vaya. Ya me voy. Ya no regreso a la Costa TV. No es cierto. Yo los espero el próximo martes. Eh, se nos acabó el tiempo. Eh, desafortunadamente, se nos acabó el tiempo. Y, pues, ahora sí, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy. Y a viernes. Un viernes maravilloso. Que para ustedes tengan un buen, excelente fin de semana. Que se la pasen bien con familia. Sí, pues, sigan las transmisiones de fin de semana. Eh, por ahí va a haber, este, algunas situaciones de lo que es la, la Feria de la Caña, ¿no? Alguna presentación, va a haber algo, sí. Nuestro amigo Mota va a estar aquí con nosotros, no demorando. No abandonen la línea, por favor. No abandonen el, eh, el programa de la Costa TV, ¿sí? Yo los dejo, no me despido, como siempre, no me despido. Les digo, nos vemos pronto. Que todos, todos, absolutamente todos, tengan un buen día, un buen fin de semana. Que Dios me los bendiga y me los come de bendiciones. Por la venida de los siete arcángeles, no me despido. Les digo, hasta pronto.